Hola, hola gente, estamos en Hotline 1 Estoy por empezar una serie Y este va a ser el primer episodio Pero primero voy a hacer unos cambios Voy a bajar el volumen un poco Porque si no se va a escuchar fuerte Y nada mas Aplicar Y vamos a jugar el primer episodio Yo ya tengo la partida Mucho mas adelante Buenos días, bienvenidos al sistema De transporte de Black Mesa Este tren automático Se escucha muy fuerte Página 3 3 Se corre Son las 8.47 de la mañana La temperatura del exterior Es de 34 grados Con una máxima prevista de 40 grados La temperatura de las instalaciones Black Mesa Permanece estable en unos agradables 20 grados El tren ha partido de los dormitorios del nivel 3 Su destino son las instalaciones de control Y los laboratorios de pruebas del sector C Si su destino es un área de alta seguridad Más allá del sector C Deberá volver al intercambiador del área 9 Y subir a bordo de un tren de alta seguridad Si aún no ha verificado su identidad En el sistema de seguridad retinal Debe comunicarlo al personal de Black Mesa Ya que deberá someterse a dicho examen Antes de poder entrar en la zona de alta seguridad El sistema de transporte Debido a la alta toxicidad en material manipulado habitualmente en Black Mesa No se permite comer Beber Ni fumar en el interior del sistema de transporte Por favor No saque los brazos por las ventanillas No intente abrir las puertas Hasta que el tren se haya detenido completamente en el antene En caso de emergencia Los pasajeros deberán permanecer sentados Y aguardar instrucciones Si fuera necesario abandonar el tren Los minisvánidos lo harán en primer lugar Evite acercarse a los raíles electricizados Y diríjase a una estación de emergencia hasta que llegue la ayuda Especialmente En sodium barato Aderby Aderby 청mometras Subição 들어�ora Subição Subição Subimos 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 ¡Suscríbete! Se anunciarán en una transmisión independiente del acceso social. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tiene un amigo o familiar cualificado para integrarse en el equipo de Black Mesa? Hay puestos vacantes en las secciones de manejo de materiales y seguridad de bajo nivel. Por favor, póngase en contacto con el personal de Black Mesa para obtener más información. Si algún conocido suyo tiene conocimientos de física, teórica, bio, mecánica, muchas disciplinas de arte artificial, póngase en contacto con nuestra sección de personal civil. Los laboratorios Black Mesa siguen una política no destruida por la selección de personal. Recordamos a todo el personal de Black Mesa que como consecuencia de su trabajo en estas instalaciones, debe someterse periódicamente a chequeos de radiación y contaminación biológica. El no acudir a un chequeo de radiación o a un análisis de orina es motivo de despido inmediato. Si crean el estado expuesto a materiales radioactivos o peligrosos durante el desarrollo de sus tareas, diríjase inmediatamente a su supervisor de riesgo radioactivo. Sea inteligente y piense en su seguridad. Su futuro depende de ello. Llegando al sector C. Laboratorios de pruebas e instalaciones de control. Por favor, apártese de la puerta automática y espere a que el oficial de seguridad compruebe su identidad. Antes de salir del tren, compruebe que no olvida ningún objeto. Gracias. Que tenga un día seguro y productivo. Buenos días, Gordon. Un poco tarde, ¿no? Lo siento. Estoy de servicio, Gordon. Hasta luego. ¿Podemos hacer esto luego? Lo siento. Tengo que permanecer en mi puesto. Lo siento. Tengo que permanecer en mi puesto. Te invitaré a unas cañas. No me acordaba ¡Eh! ¡Para ya! Vamos Gordon ¿Intentas meterme en un lío? ¡Alejese de ahí Freeman! ¡Espero un mensaje importante! Tendrá que esperar a que termine la prueba ¡Perdone Gordon! ¡Pero ahora estoy muy ocupado! ¡Por favor déjeme tranquilo hasta que finalice el experimento! ¡Me alegro de verle! ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? ¡Hola! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿De esa comida de él? Ahora que él dice que el de Donald... ¿Quién te habré dejado las instrucciones de apagado? ¿Qué es el traje? Bienvenido al sistema de televisión Pepe Mark IV Para uso en condiciones de entorno peligroso ¡No me moleste ahora! ¡No me moleste ahora! ¡No me moleste ahora! ¡Adelante! ¡Parece que hoy vas a ser el protagonista! ¡Perdone Gordon! ¡Pero ahora estoy muy ocupado! Lo siento Estoy de servicio Gordon Lo siento Tengo que permanecer en mi puesto ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a una escala! ¡No me moleste ahora! ¿No tendría que estar en la cámara de pruebas hace media hora? Siento, estoy de servicio, Gordon. Ah, Gordon, aquí está. Acabamos de enviar la muestra a la cámara de pruebas. Hemos llevado el espectrómetro de antimateria hasta el 105%. Un poco arriesgado, pero necesitamos resolución adicional. A el ministro le preocupa mucho que consigamos un análisis definitivo con la muestra de hoy. Me imagino que les habrá sido difícil conseguirlo. Le están esperando, Gordon. En la cámara de pruebas. ¿Alguna idea respecto a la rígida de la muestra? Yo más bien tengo ganas de que se realice el... ¡No lo sé! ¡Está a punto de entrar en fase crítica! ¿Qué demonios pasa con los instrumentos? Algo va mal. ¡No tendría que pasar! Y vamos a llegar a la cámara. Vamos a dejar aquí, si quieren. Este va a ser el primer episodio. Me temo que hoy nos vamos a... Lo vamos a dejar aquí. Así no se me alargue más a mí el capítulo. Y esta es la primera parte. Y vamos a seguir viendo Half-Life 1. 1. Vamos a poner guardar. Guardar nueva partida. Listo. Y aquí termina. En este lado. Así que... Buenas a todos. Hasta la próxima. Suscríbanse y dale un like.